que entra dentro de la campaña que fue de Basili. Hoy se cumplen, hoy 17 de junio, se cumplen 50 años de la masacre de Tremla, donde el Estado franquista español ordenó al ejército disparar contra mujeres, hombres y niños saharauis. También hubo un número no determinado de desaparecidos, entre los que se encontraban Mohamed, Sidi, Ibrahim, Basili, Basili. En los años 70, las desapariciones sistemáticas fueron el modus operandi en las dictaduras, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Sudáfrica, en España, la aniquilación de una generación entera de pensadores, líderes, activistas políticos, intelectuales, activistas de derechos humanos. Una manera de no dejar posibilidad a líderes, mártires o referentes en la izquierda. También crear una nueva entidad que es ni vivo ni muerto, sino desaparecido. Dejando una herida abierta, donde los familiares no pueden enterrar a sus muertos. Y por eso hoy vamos a hablar de Basili. Tenemos con nosotros a expertos, activistas, que me gustaría presentaros. Tenemos con nosotros a Tomás Bárbulo, tenemos a Enboirika Ahmed y a Venda Lefzir, que están aquí con nosotros. No sé si están ya con nosotros. Tomás, Venda y Enboirik, hola. Vamos a empezar con Tomás. Tomás es escritor, periodista, autor de la historia prohibida del Sahara español, que recomendamos especialmente desde aquí. Y está especializado en el Magreb, particularmente del Sahara occidental. Yo, Tomás, tengo dos preguntas que te lanzo y tú ya respondes como mejor te convenga. Primero, ¿quién era Basili cuando llega al Sahara? Y ¿qué rastros, qué documentos hay de Basili en la administración española? Basili es el hombre que desencadenó, que organizó la manifestación de Semla, de la que hoy se cumple, de la que hoy es el 50 aniversario. Él tenía solo entonces 28 años. Había nacido en Tantán, al norte de lo que es hoy el Sahara occidental y de lo que era el Sahara occidental en el momento en que se celebró la manifestación. Era una zona situada entre la frontera norte del Sahara y el río Drá, que fue también provincia española y que se llamaba Tarfaya. Se sabe que había estudiado en Marrakech, en Casablanca, que había viajado a Siria, al Cairo, había estudiado periodismo y comenzó a colaborar con periódicos en Marruecos. Y un día una frase que escribió en uno de los artículos, Sahara, de los Saharauis, que será textualmente, provocó una persecución de las autoridades marroquíes contra él y entonces se refugió en la ciudad de Esmara, donde tenía familia. Y cuando él llegó a la ciudad de Esmara, las relaciones entre los españoles y los Saharauis eran cada vez más difíciles, sobre todo porque allí estaba destinado un batallón de cabrerizas, que era una especie de batallón de castigo, a donde iba a parar la gente más difícil, digamos, por decirlo de una forma suave, de los que estaban haciendo la mili allí. Había también en ese batallón represaliados políticos, esto hay que tenerlo en cuenta. Habían mezclado delincuentes comunes con líderes democráticos, personas democráticas. Bueno, el momento en el que Basiri inicia la chispa que incendia la hoguera que va a alimentar Basiri, se produce en diciembre de 1969, cuando dos chavales están escuchando un programa de la BBC en árabe en una tienda de Esmara y el locutor habla de que hay negociaciones entre España, Marruecos y Mauritania para que Marruecos y Mauritania se repartan el Sahara Occidental. Esos dos chavales eran el actual secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, y Abdel Haidu y Sidi M. Hamel, ellos van a ver a Basiri y de la conversación que mantienen ese día y de las conversaciones que mantienen días posteriores con un núcleo cada vez más amplio de personas, nace el movimiento de vanguardia para la liberación del Sahara. Ese movimiento empieza a crecer muy rápido gracias a, y esto es una anécdota, gracias a que Basiri graba en cintas de casette, en un casette de la marca Aigua, graba una serie de cintas con sus ideas sobre el Sahara y sus partidarios las difunden por todo el territorio. Lo que proponía Basiri y lo que ofrecía a las autoridades españolas era un programa muy moderado, era un programa de autonomía, de formación de cuadros saharauis para los puestos de la administración del territorio y un acuerdo para establecer un plazo en el que pudiera celebrarse el referéndum de autodeterminación que marcaba la legislación internacional y Naciones Unidas y que a día de hoy todavía está por celebrarse. Por eso el Sahara Occidental sigue siendo una colonia ocupada ilegalmente por marruecos. Bueno, el movimiento nació el 18 de diciembre del año 69 y la mayoría de sus miembros eran personal de confianza de los jefes de los puestos del territorio, lo que facilitó muchísimo la expansión de las ideas de Basiri. El 4 de junio de ese mismo año todo sucede muy deprisa. El 4 de junio se descubre, los agentes españoles descubren el movimiento. Basiri manda una carta abierta al gobernador general del Sahara, otra carta al delegado gubernativo explicándole su aspiración de que se produzca una ruptura con el sistema que hasta entonces utilizaba el ejército español para controlar a los saharauis, que era a través de los CHU, de los jefes de tribu. No son exactamente jefes, pero bueno, por decirlo de alguna forma. La mayoría de ellos estaban comprados a base de dotaciones de azúcar pilón, de alimentos. Una parte llegaba para que ellos los repartieran entre su gente, una parte llegaba efectivamente a su gente y otra parte la revendía. Se interceptaron camiones que iban a Marruecos o a Mauritania con parte de la mercancía que les habían dado a los CHU. En fin, era un sistema corrupto, fundamentalmente corrupto. Y bueno, ya digo, estamos en junio, justo antes de que se produzca la manifestación de EFEMLA, cuando está en efervescencia el movimiento de Basiri. En ese momento aumentan las presiones de la ONU para que España descolorice el territorio. Y entonces a las autoridades militares que eran las que mandaban en el territorio se les ocurre organizar el 17 de junio, hoy hace 50 años, una manifestación de adhesión a España en la plaza de África de la IUN con los CHU, con el sistema tradicional. Entonces Basiri aprovecha la ocasión para organizar una manifestación paralela a unos dos kilómetros de distancia en otra zona de la IUN en la espanada de EFEMLA, en la carretera de salida hacia la ciudad de Esmara y allí acuden miles de personas. Miles de personas se congregan. Es una concentración festiva. Allí se montan las jaimas, se canta, se baila, hay mujeres, niños, se matan algún gamello, se cocina allí mismo. Bueno, para conseguir que esa manifestación se disuelva y se sume a la manifestación oficial acuden allí varios CHU, va el propio gobernador general, al Pérez de Lema, al delegado gubernativo, López Huerta y, bueno, no hay ningún acuerdo entre los partidarios de Basiri y las autoridades españolas. Entonces, el ejército español envía a la policía territorial. En la IUN no había lo que entonces se llamaba policía armada, que es el antecedente a la Policía Nacional de ahora. Los grises, los famosos grises. Había solo tres para expedir el DNI y se acabó. El resto, el orden público, lo mantenían los militares. Y había un regimiento de la policía territorial que estaba formado por los mandos y luego chavales que estaban haciendo la mili, el servicio militar y que habían tenido, que les había tomado el Záhara. Entonces, envían a la policía territorial a que disuelva la manifestación. Aquellos chavales no sabían disolver una manifestación y los mandos tampoco. Entonces, los policías son recibidos a pedradas, hay tiros y de los tiros resultan tres saharauis heridos. La versión oficial dice que los saharauis dispararon con algunas pistolas y que la policía territorial disparó al aire. El caso es que los heridos y los muertos fueron saharauis. Entre los españoles no hubo ningún herido. O sea que es bastante dudosa, bastante increíble esa versión. El caso es que en vista del fracaso de la policía territorial el gobernador general decide enviar una compañía del tercio de la legión que dirige el entonces teniente Arcocha que luego fue el primer jefe de la chancha y fue asesinado por ETA. Y bueno, le da carta blanca a la legión. La legión dispara contra la multitud, se produce una desbandada y entran con la bayoteta calada en el campamento donde estaba la concentración había miles de personas, niñas, niños, mujeres y se produce una desbandada tremenda, hay heridos, bueno, aquellas las cifras más fiables hablan de más de una decena de muertos. La versión oficial habla de tres pero es absolutamente increíble. Basiri esa misma noche fue detenido en casa de un pariente suyo de Muisar un lucha fue llevado al cuartel de la policía territorial donde fue torturado después fue torturado existen numerosos testimonios en la cárcel de la IUN luego en el cuartel de la legión de Siribuya y finalmente lo llevaron al calabozo del cuartel de artillería que quedaba en el centro de la ciudad. Del cuartel de artillería lo sacaron la madrugada del 29 de julio de 1970 y se supone que se lo llevaron por la carretera de la playa tomaron un desvío le dijeron que se bajara y que caminara a los faros a la luz de los faros de los Land Rover que lo habían llevado hasta allí y ahí desaparece Basiri. A mí las yo he investigado el tema y las fuentes que he tocado y que me resultan muy fiables es que allí mismo lo asesinaron y encerraron al cuerpo. De todo esto no queda rastro en los documentos que hay en el archivo general de la administración que está en Alcalá de Henares solo hay tres documentos solo se guardan hay tres documentos sobre Basiri y los tres son falsos el primero es el expediente personal de Basiri y en él solo figuran su nombre la tribu y la fracción las demás casillas están en blanco ya como se entiende que de una persona que ha organizado la mayor manifestación la única manifestación en realidad de respuesta a España independentista en el territorio que había en la que se había producido y cuya disolución se habían producido muertos ¿cómo se puede entender que no haya ningún dato de él aparte de su nombre de su tribu y de su fracción que las casillas estén en blanco entre ellas incluso la de calificación política no tiene absolutamente ningún sentido y luego hay dos documentos posteriores a su desaparición uno es una orden de detención contra él que va del delegado del gobierno la dicta del delegado del gobierno delegado gubernativo al subdelegado de Daora que es una zona de una ciudad del Sáhara en donde dice que ha sido ordenada la expulsión de Basiri a Marruecos y en ese momento Basiri ya está desaparecido y otra es del 15 de septiembre decía que Basiri que fue expulsado a Marruecos el 29 de julio se ha infiltrado en la provincia a través de Argelia también es falso Basiri ya estaba desaparecido entonces lo que da a entender esto es que todos los documentos referidos a Basiri fueron quemados y se fueron hechos estos tres documentos para justificar lo injustificable que es la desaparición de Basiri a manos del ejército español Muchas gracias Tomás tenemos una pregunta para ti ¿crees que el Estado español está capacitado o puede en un momento cercano desvelar el paradero de Basiri? Como es una pregunta directamente hacia ti la abro ahora aunque después vamos a tener nuestro momento de preguntas esta te la hago ahora mismo Yo sinceramente dudo que en algún otro tipo de archivo haya quedado algún documento que permita al gobierno de turno enterarse de qué ocurrió con él aunque todo el mundo lo sepa Sotoboche luego lo comente Sotoboche en el año 98 familiares de Basiri preguntaron al Ministerio de Asuntos Exteriores si tenían alguna noticia sobre su paradero si podían explicarle qué había pasado con él y Exteriores consultó al Ministerio del Interior y después de esa consulta respondió que no tenía indicio alguno de la suerte que corrió Basiri yo creo yo creo que toda la documentación sobre él se quemó en el cuartel general del ejército allí había un patio central con unos bidones en los que todos los días se quemaban documentos que no querían que trascendieran y yo creo que allí acabaron los documentos de Basiri y todo lo que se hizo fue esa reconstrucción con los tres que te he comentado Muchísimas gracias pues vamos a pasar a Venda Levit y Venda es activista buenas Venda es activista profesora y fundadora de vivencias de un niño saharaui y representante de la asociación de familiares y amigos de Basiri al igual que Tomás te voy a lanzar dos preguntas retomando un poco el tema que he planteado al principio las heridas abiertas que quedan considerándolo un crimen de estado ¿se mantiene la esperanza de que aparezca después de 50 años Basiri? y la segunda pregunta habiendo tantos cambios en la política en la actualidad ¿qué supone para la juventud saharaui la figura de Basiri en estos momentos? Muchísimas gracias compañeros y compañeras muchas gracias María si me permites te iré contestando las cuestiones a lo largo de mi intervención pero antes de nada también quería pedirte que me dejaras un segundín sobre todo dar las gracias y felicitar a los compañeros en nombre de la asociación de amigos y familiares de Basiri a los que interviniste la semana pasada que lo hiciste muy bien y a los que estáis participando hoy y a los que estáis siempre recordando la figura de Basiri de una manera o de otra dicho esto hay muchísimas cosas que los saharauis y las saharauis no comprendemos pero lo que sí sabemos con certeza es que nuestra historia es totalmente cierta en esta línea hay una afirmación que me gusta muchísimo recalcar o subrayar de alguna manera y es que no se entiende la causa saharaui sin la figura de Basiri ni la historia de Basiri sin la causa saharaui y en muchísimas ocasiones cuando se habla del sahara español y en este caso de Basiri se crean una especie de confusiones acerca del por qué se querían independizar los saharauis existiaban realmente contentos con España como se me ha llegado a preguntar esta semana en un encuentro con un periodista para entender un poco los orígenes del espíritu nacionalista y esto ya es un poco la historia que acaba de contar mi compañero Tomás pero sí que lo voy a mencionar así un poco por encima hay que remontar a octubre del año 1968 año en el cual se planteó en las Naciones Unidas una vez más el tema del sahara español como conclusión se acordó realizar o llevar a cabo un referéndum con la intervención de países vecinos como Marruecos Mauritania y alguna otra nación pudiéndose mantener al margen España figuraba como partidaria de esta solución aunque sí que es cierto que a la hora de votar no fue así esta postura de España de indecisión incluso de poca fiabilidad generó en la población saharaui un gran malestar y una gran inquietud hacia el gobierno español y para tener muy en cuenta que desde el minuto uno toda la postura y movimiento del pueblo saharaui en el tiempo del colonialismo y en concreto en el año 70 era de un carácter totalmente pacífico y es también lo que llevamos desde entonces hasta día de hoy viendo que entonces España no mostró su intencionalidad de cambiar de postura los saharauis escribieron dos cartas una de ellas a la ONU pidiendo la no intervención de ninguna nación en el territorio y la otra la escribió el propio Basiri al gobernador del Sahara de la cual vamos a hablar a continuación a lo largo de estos días también gracias a la campaña que se está llevando que por cierto está teniendo muchísimo enfoque tanto en los saharauis como en la ciudadanía española me han llegado también dos cuestiones que me han hecho reflexionar y que hoy les quiero compartir con ustedes y una de ellas es qué pasó realmente con Basiri y qué hizo Basiri para que hoy estemos hablando de él o pidiendo de alguna manera que se lleve a cabo un acto justo tanto con Basiri como con el pueblo saharaui como decía son cuestiones que entiendo totalmente lógicas sobre todo entendiendo el escenario en el que nos encontramos que estamos en España un país que intenta silenciar en todo momento todo lo que tenga que ver con el Sahara y en este caso tanto Basiri como la masacre de Zimble no van a ser menos por desgracia lo que sí que quería dejar claro es que Basiri siempre ha defendido una posición totalmente pacífica y aquí hablamos de la carta que mencioné antes allá por el 1969 redactó la carta del pueblo saharaui al gobernador general en la cual solicitaba al gobierno español y en su día y de mutuo acuerdo con el pueblo saharaui que se le conceda la posibilidad de poder regirse por sí mismos manteniendo en todo momento los lazos de unión que hasta entonces existían entre el pueblo saharaui y el pueblo español en este caso el gobierno español esta carta a día de hoy podemos decir que está considerada un procedente del actual Frente Polisario que aunque surgió unos años más tarde el objetivo de esta organización era asegurar y sigue siendo a día de hoy asegurar la independencia del Sahara Occidental y de alguna manera entonces era un poco reivindicar la mejora de las condiciones de vida para la población nativa y en este caso también como comentó antes mi compañero Tomás rechazar la representación de Xiuq y el apoyo que estaban teniendo por el gobierno de España la respuesta que me decías digo en la cuestión que me planteabas María antes de nada y por encima de todo quiero resaltar que desde la asociación de familiares y amigos de Basili seguimos evidentemente manteniendo la viva esperanza de que Basili vive porque si estuviera muerto es decir si fuera lo contrario quien respondería a la cuestión de donde se encuentra el cuerpo de Basili aquí quiero hacer una especial mención de que a lo largo de este medio siglo de estos 50 años son varias las cartas que la asociación en su nombre la familia ha mandado al gobierno Espadeón pidiendo que se cumplan las responsabilidades correspondientes y por supuesto la respuesta que no nos sorprende a nadie ha sido un poco el silencio absoluto una muestra de que España tanto el tema de Basili y en su caso el tema del Sáhara en general sigue siendo tabú también quiero lamentar que el gobierno que ninguno de los gobiernos hasta día de hoy porque evidentemente han gobernado de todos los colores sabidos y por haber nunca se hayan posicionado ni hayan tomado ninguna postura a favor cuando esto se considera delito de Estado o no la desaparición de Basili en concreto y la masacre de Zimle que con ella pues también un número infinito de desaparecidos asesinados y demás se puede encuadrar perfectamente en la memoria histórica de reparación de las víctimas y también podemos decir que creemos que España debe reconocer de una vez por todas y de alguna manera reconciliarse con la justicia que demandamos el pueblo saharaui que también creo que nos merecemos después de tantísimo tiempo y tantísimas batallas evidentemente mantenemos la esperanza en que el gobierno de coalición de progresista que lleve a cabo una política mínima aunque reconozco que han sucedido varios sucesos en este mínimo tiempo que llevan de gobierno que han frustrado nuestra esperanza a la hora de creer en la política española aunque sí que es cierto que la primera cuestión para que España se reconcilie con el pueblo saharaui sería un poco reconocer su responsabilidad tanto en la masacre de Zimle como el papel que jugaron entonces en la desaparición de Basile creo que es y me reafirmo en que es la hora de que el Estado español haga su responsabilidad tanto política como jurídica aplicando la verdad justicia y reparación a las víctimas desaparecidas en su propio territorio también quería hacer una pequeña mención a una ley que está en España y en esto me podéis corregir los compañeros que entendéis un poco en el ámbito jurídico en España hay una ley que se llama la ley de secretos oficiales la famosa ley del 6 de abril de 1968 que teóricamente establece un conjunto de medidas positivas para evitar que trascienda el conocimiento de lo que debe permanecer en secreto bueno dicho de otra manera es una ley que en teoría pasados los 50 años salían a la luz todos aquellos documentos históricos que están relacionados directamente con España pero que la práctica no es así y lo vemos en el caso de Basile porque todo aquel documento o aquella información que no supone un riesgo tanto para la política como para la historia del Estado español queda todavía silenciado y en este caso como decía antes encontramos tanto el caso de Basile como el de Saharán en general por supuesto que exigimos la libertad y pedimos que se haga justicia para Basile pero también para los presos políticos en las cárceles marroquíes a las que desde aquí quiero hacer especial reconocimiento porque también son la otra cara de la moneda que se enfrentan día sí y día también al ocupante marroquí cuando en muchos casos se juegan más que la libertad la vida también queremos exigir la verdad justicia y reparación y aquí quiero lanzar una pequeña reflexión acerca de la ley de memoria histórica de la cual ya habló mi compañero Gonzalo la semana pasada al abogado de la asociación AFAP quiero pedirle al gobierno de coalición en nombre de la asociación de familiares y amigos de Basile que por favor defienda esta postura del pueblo saharaui que no seamos selectivos a la hora de defender la memoria histórica porque la historia de Basile al igual que la del pueblo saharaui en general sigue siendo por excelencia la página negra de la democracia española además me gustaría apelar a la sociedad española en general ante el gobierno español a esclarecer este hecho puesto que no es ningún caso imposible como nos quieren hacer ver tanto los medios de comunicación como los propios gobiernos que han pasado por la democracia española cuando nos encontramos en un estado de derecho y recordar que los sentimientos de las personas al igual que la responsabilidad tanto institucional como jurídica no se prescriben nunca por último y no menos importante responderte a la cuestión que me planteabas María el papel que juegan los jóvenes pues sí que quería recordar un poco que juegan un papel jugamos un papel actualmente importantísimo tanto los que hemos nacido en el exilio en los campamentos de refugiados saharauis como los que han nacido en los territorios ocupados o en la diáspora en este proyecto nacionalista cabemos todos no sobra nadie incluso todos los que podemos arrimar el hombro bienvenido sea y a día de hoy y esto viene de atrás porque es la única manera de mantener viva la esperanza y el legado de otros jóvenes como Basili que dieron todo o casi todo lo que consideraban y hoy consideramos imprescindible que es justicia paz y libertad este legado lo seguimos cada día nos ha servido para unirnos y no desvanecer tras tantísimos años de lucha y sacrificio y como bien dice el refrán saharaui quien espera le llega a su sombra desde aquí quiero seguir manteniendo que la vía pacífica es la que hemos seguido y seguiremos los jóvenes saharaui y bueno ya modo de reflexión yo sí que quería había escrito un pequeño relato y lo quería compartir con ustedes de alguna manera pues cerrando un poco el paréntesis de este tema pero abriendo el gran paréntesis que es los saharauis y la situación en la que nos encontramos en general estemos donde estemos y dice así bueno disculpen ya es medio siglo y el conflicto sigue son 50 años yo les invito a que piensen que sería de ustedes medio siglo 50 años fuera de su casa que sería de ustedes si de la noche a la mañana tras siglo y medio de colonialismo se convierten en la moneda de cambio se reúnen tres países negocian firman un pacto en el que ponen a juego los territorios de un pueblo su gente un pacto por el que expulsan de tu casa expulsan de tu casa y lo que menos te imaginas es al altísimo precio que vas a pagar por ello familias separadas generaciones perdidas ancianos que con el paso de tiempo se fueron apagando mujeres madres de familia que se han visto obligadas a llevar a cabo tareas como construir escuelas hospitales y viviendas todo ello sin dejar de realizar su papel de madres y llevar la organización del hogar los niños por su parte somos o son esa generación nacida en el exilio en el desierto más inhóspito del mundo la jamada argelina dependiendo completamente de la ayuda humanitaria internacional a causa de la falta de recursos propios somos esa generación que nos hemos visto obligados a volar a crecer lejos de los nuestros somos el cerebro de un mundo en una mochila el motor de una sociedad que no deja de avanzar incluso en esas mismas condiciones somos la generación de la responsabilidad de llevar a cabo lo que un día comenzaron nuestros padres nuestros abuelos que desde bien pequeños se han visto obligados a vivir separados de sus progenitores separadas las familias por un muro de más de 2000 kilómetros con minas de antipersonas los que viven al otro lado el ocupado ilegalmente por marruecos son la cruz de la moneda allí está viviendo la ocupación los secuestros las detenciones arbitrarias las torturas violaciones insultos y todo tipo de vejaciones por el único delito de ser saharauis pero de verdad que orgullo nuestro insisto medio siglo 50 años yo les invito a pensarlo a imaginar todo lo que vive el pueblo saharaui que no deja indiferente a nadie excepto a los políticos españoles y así es que cuando se trata de estos refugiados los refugiados de España estos políticos se ojiran para hacernos creer que no existen y luego que no vamos a parar a pensar lo que piensan ellos tenemos motivos más que suficientes para seguir adelante aunque de momento los saharauis no estemos ni en paz ni en guerra de momento como bien diría Raymond una figura muy conocida dentro de la música valenciana quien pierde sus orígenes pierde su identidad y así Gracias. Muchísimas gracias, Venda. Vamos a pasar ahora con Emboirik Ahmed, activista, que también está con nosotros. Hola, Emboirik, que es diplomático, estudiador y doctor en Historia por la Universidad de las Palmas de Gran Canarias. Ha sido parte del Frente Polisario y es autor del libro El movimiento nacionalista saharaui de TEMLA a la organización de la unidad africana. Libro que, por supuesto, también recomendamos desde aquí. Como en las anteriores apariciones, te voy a plantear dos cuestiones. La primera, la relación de Basili con el Frente Polisario. Y la siguiente es cuál era, cuál es el pensamiento político de Basili. Creo que es importante ideológicamente saber el pensamiento político de Basili, por supuesto. Entonces, puedes contestar como desees. Vale. Buenas tardes y gracias por invitarme. Se escucha porque antes tenía algún problema de escucha. Estupendamente. Se escucha bien. Muy bien. Bien. Yo quisiera, sí, efectivamente, yo quisiera. Primero veo que las juventudes que vienen, vienen con mucha fuerza y con mucha claridad de pensamiento, como lo estamos viendo en Venda, este joven nacionalista saharaui. Con respecto al pensamiento de Basili, yo sitúo a Basili un poquito, el nacimiento de Basili yo lo sitúo un poquito más al norte, donde normalmente se menciona. Basili. Basili nace en una familia muy religiosa. Basili tiene una formación religiosa desde muy jovencito en la cofradía de su padre, que su padre hizo en 1920. Él es hijo de padre saharaui, sin lugar a dudas, como también es hijo de madre saharaui. Su madre es Zahara, se llama Zahara y murió el año 2000. Él también tiene una gran formación en el sufismo, en lo que podía ser la mística, toda la mística islámica. ¿Qué quiero decir con esto? Que parte ya desde el principio con una formación clara y con unos estudios ya realizados desde muy joven. Luego estos discursos, como dijo Bárbulo, también se añade su estancia en ciertos institutos y ciertas universidades en Marruecos y termina en Medio Oriente. Esto es muy, muy importante. Su estancia en Egipto, en Siria y también en el Líbano, que estuvo en el Líbano, le hizo vivir una situación muy particular, porque eran los años en que había una gran efervescencia en los países árabes. En un Egipto de Nácer, una lucha muy fuerte de la resistencia palestina que asumía prácticamente todo el mundo árabe también, había surgido con mucha fuerza toda la lucha por el panarabismo. De esto se nutre Basiri en toda esta estancia en el Medio Oriente. Basiri, cuando termina unos meses antes de volver del Medio Oriente, y esto es importante, él escribe una carta a su hermano y dice que quiere volver a su país, aunque tenga que vivir solo de agua y sal, para poner en práctica estas experiencias que él adquiere en su estancia en Medio Oriente. ¿Cómo podemos nosotros definir? Porque es verdad lo que dice Tomás. Hay muy pocos documentos, hay unas cintas, estas cintas yo personalmente he indagado por todas partes y no he podido encontrarlas, pero sí hay algunos documentos que son significativos, particularmente la carta que él envía al gobierno español, donde plasma una serie de ideas y luego también a través de la gente que estuvo con él. Primero, Basiri, el movimiento efectivamente se crea en el año 69, pero ya Basiri un año antes, en diciembre del año 68, Basiri ya escribe una carta a las autoridades españolas y le dice claramente que ese es el sentir del pueblo saharaui. A la autoridad española lo más que le preocupa es que esto no viene de las estructuras tradicionales, la tribu, la asamblea, sino que viene de fuera de las instituciones que el gobierno español tenía en el territorio. Para mí este es el primer manifiesto nacionalista saharaui, tiene una importancia vital, porque hasta antes, evidentemente, la resistencia saharaui no empieza en el año 69, ni 68, ni en el año 70. Es toda una cadena de resistencia, pero sí es verdad que con la organización de vanguardia se da un paso muy, muy importante hacia una estructura más moderna de organización política. En esta carta, que ya digo, vuelve para mí, es el primer manifiesto político, él hace una serie de planteamientos y le dice al gobierno español, y estos son todos posicionamientos políticos y tenemos que entendernos en ese marco. Primero le dice al gobierno español, que es la potencia colonial del territorio, que está en el territorio con el beneplácito del pueblo saharaui y que además entregó, esto es muy importante, entregó una parte del territorio, se está refiriendo a la provincia de Tarfaya, sin el consentimiento de los verdaderos dueños que son el pueblo saharaui. Menciona a las Naciones Unidas que las Naciones Unidas no están tratando el problema de forma correcta, ya que habla de consultas, etc., con Marruecos y Mauritania, porque en ese momento, un poco antes, ya se estaba planteando no una resolución específica sobre el Sahara Occidental, sino las primeras eran resoluciones sobre IFNI y el Sahara Occidental. Después esto cambia, después esto cambia, pero Basile hace un señalamiento en esa dirección. Con respecto al Sahara, en ese momento España decía el Sahara es español, Marruecos dice es nuestro, Mauritania dice es nuestro. Y en esos documentos y luego en su caser cotidiano, Basile le dice, no, esto es territorio saharaui y sus dueños son el pueblo saharaui. Con respecto a Marruecos y Mauritania, él señala, y esto tiene mucha importancia porque posteriormente, si tenemos tiempo, lo tratamos, Marruecos trata de absorber este movimiento diciendo que es un movimiento pro-marroquí. Él lo dice con toda claridad, el territorio saharaui no ha sido nunca ocupado por ninguna fuerza exterior y España está en el territorio, como dije antes, con el consentimiento del pueblo saharaui y ni Marruecos, ni Mauritania, ni gobierno, ni sultán, lo dice así con esta palabra, ni sultán, ha estado en el territorio, ha dominado el territorio, ni nadie ha gobernado en nombre de esto. Estos son los posicionamientos de base, pero él trae un proyecto político claro. Él trae un proyecto político claro y ya lo plantea, estoy hablando de un año antes de la creación del partido, con lo cual me hace pensar que Basile, antes de la creación del partido, ya él estaba organizando la posibilidad de creación del partido y la posibilidad de un acto de resistencia contra la presencia colonial española. Él, como le digo, trae un proyecto político, él trae una alternativa, él no solo critica, él trae una alternativa. Y esa alternativa pasa por la eliminación de las estructuras sobre las que se sostenía el poder colonial. Esa estructura fundamentalmente era la asamblea, que eran jefes tribales. Él dice que esto hay que eliminar, esto, y con eso él trae un nuevo concepto de ciudadanía, que ya no es la representación a través de lo que él consideraba estructuras arcaicas, sino que el ciudadano debe jugar un nuevo papel en esta futura sociedad saharaón. Por eso él habla de la formación de cuadros, etc., y buscar un periodo transitorio para negociar con España la posibilidad de la independencia. Yo creo que Basiri era un hombre con una gran claridad política, pero sobre todo era un hombre con un gran realismo político, porque él sabía que no había condiciones para un enfrentamiento directo con las autoridades o con la administración española. Es más, la manifestación del 17, Basiri no era partidario de esa manifestación en ese momento, pero era bastante horizontal toda la organización y, bueno, él tuvo que aceptar eso. Él no plantea una ruptura, él no plantea una ruptura, él plantea, digamos, una reforma, una continuidad, que conduciría a esa ruptura con la creación del Estado saharaui. Fue España, fue España quien impuso esa ruptura. Por lo tanto, tenemos que tener claro que el Frente Polisario que se crea posteriormente y no hay ninguna estación intermedia, no hay ninguna estación intermedia entre el 70 y el año 73, el Frente Polisario se crea con la experiencia del año 70 y la represión española que da como síntesis la creación del Frente Polisario. En el contexto general, ya Tomás hizo algunas pinceladas, porque el gobierno español tenía una política como mínimo extraña en el territorio de enfrentamiento entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y vicepresidencia del gobierno. Estamos hablando de Carrero Blanco y compañía, que eran los que realmente tenían el poder, que eran los militares en el territorio. Y la política, y si ustedes ven en los movimientos, es la brutalidad, tanto interna como externa, de esta vicepresidencia del gobierno y los intentos del Ministerio de Asuntos Exteriores de suavizar las repercusiones de esta política. Carrero Blanco envió unos documentos a la Asamblea del año 69, el año 69, diciéndoles que nunca negociarían con ninguna fuerza extranjera, nunca, y que esto era palabra del caudillo y las palabras del caudillo eran sagradas. Luego se vio lo que pasó. Si se lee el libro de Piniés, Piniés dice que el gobierno español hizo el más grave ridículo en Naciones Unidas y envió al frente iba el general Díaz de Villegas y con una serie de gente que no sabía ni siquiera plantear el problema. Pero lo más grave de todo esto es que fueron al Consejo de... Perdón, a la Comisión de Descolonización a defender la colonización del Sahara por parte del gobierno español, lo cual hizo un ridículo. Este es el momento en que el Ministerio de Asuntos Exteriores se ve por primera vez la necesidad de hacer una concesión. ¿Cuál fue esta concesión? Dirigirse al secretario general, decirle, bueno, estamos dispuestos a entablar contactos para ver que España tiene sinceridad en sus planteamientos. Yo estoy intentando contextualizar para saber en qué momento y en qué contexto se llevó a cabo esta... Ahí se habló antes de que se había reunido en Esmara, etcétera, etcétera, etcétera. También fue importante un año antes también, no es que fuera determinante, pero sí yo pienso que tiene cierta importancia. Y fueron los discursos, por ejemplo, también de Gaddafi en Atar, el año 68, hablando de que ayudaría a un Sahara independiente, a la liberación del Sahara. Yo creo que estos son factores que fueron muy importantes para el fortalecimiento de este nacionalismo. Yo pienso que el movimiento nacionalista aportó muchas cosas. Sería muy largo de definir aquí. Podríamos hablar de que hace una apertura de un periodo histórico nuevo. Y ese periodo histórico nuevo se crea porque el pueblo saharaui por primera vez tiene confianza en sí mismo frente a la propaganda de invencibilidad de la presencia colonial en el territorio. Ya hablé antes de la cuestión del tribal, es decir, aquí estamos en condiciones y en capacidad de organizarnos de otra manera para crear las bases de este futuro estado. Y al hacer esto, interiorizan. Y al interiorizar, se valora el pueblo saharaui, se valora cada saharaui a nivel individual. Otra de las cuestiones es que es verdad que la mujer saharaui, aún en las luchas anticoloniales, jugó un papel. Aquí ha habido una serie de mujeres. Yo mencionaría dos que para mí son muy importantes en este movimiento. Una señora, ella murió, creo que las dos ya han muerto. Una murió en los campamentos del Frente Polisario, que jugó un papel muy importante como centro de reunión de todos los nacionalistas que estaban en la ciudad de Esmara, que era Sal Kadlel. Y también hay otra que es Izana Muhtar Musa. Izana, cuando se inician los heridos en el ayun, disparan a los saharauis y uno de los primeros y el más grave fue Ergebi Haidar, que le dispararon una bala en el estómago. Y Izana golpeó a Lavajos, teniente Lavajos, y lo desarmó. Es un acto de valor en ese momento. Si tuviéramos que sintetizar la imagen de Basili, para no extendernos demasiado, era un hombre de paz. Era un hombre moderado, era un hombre de paz. Sabía cuáles eran sus limitaciones, sabían cuál era la fuerza. Fue el comandante Aguirre lo dijo, el coronel Aguirre lo dijo con toda... Dijo que fue un revanchismo estúpido e injustificado por parte de las autoridades españolas que no supieron valorar la personalidad de Basili. Yo pienso que, como podemos dejarlo aquí, luego si alguien quiere hacer preguntas podemos hacerlo. Gracias. Pues aquí lo dejamos y directamente pasamos a... Abrimos el turno de preguntas, que estamos recibiendo muchísimas. Si os parece, abrimos el turno de preguntas. Voy a... Bachir Lezdad y Bachir Ahmed Ahumar preguntan... En distintas publicaciones hay declaraciones o testimonios de personas que dicen conocer los hechos o a quién estuvo implicado. ¿Es posible llevarlos a juicio o iniciar una comisión de investigación? ¿Cuálquiera de Tomás o en Boiric, cualquiera de Venda, quien quiera contestar? Yo no sé si legalmente se les puede llevar a juicio, pero habría que, en primer lugar, hablar con ellos, a ver si quieren dar algunas... Si quieren hacer algunas revelaciones. He visto en el chat que había una referencia a alguien que se llamó Ortiz y que en aquel entonces era teniente y que ahora sería coronel y que dice saber lo que ocurrió con Basili. Pues bueno, lo lógico sería dirigirse a él y en caso de que no quiera hablar, pues recurrir a la justicia. Pero ignoro el mecanismo dentro del Estado, dentro de la Judicatura, que hay que activar el camino que hay que recorrer para que una persona que dice conocer un hecho tan grave preste testimonio. Lo lógico sería que esa persona, después de 50 años, tuviera, si realmente sabe algo y no se lo estoy inventando, tuviera la decencia de revelar lo que sabe, sin necesidad de llevarla a juicio. Pero en este caso la familia no puede hacer nada que Venda. Quiero decir, si hay alguien que dice haber participado y saber el paradero, evidentemente creo que la familia ahí tiene mucho que hacer, ¿no? Te voy a llamar. Digo que en este caso, si alguien está planteando que conoce el paradero o que ha estado implicado, la familia podría iniciar una investigación, ¿no? A ver, denuncia penal como tal no hay, hasta el momento no hay. Aunque sí que es cierto que desde la Asociación de Familiares y Amigos de Baseri no descartamos presentarla. Pero primero hay que tener en cuenta que hay que obtener toda la documentación que obre los archivos, ¿no? Para cerrar un expediente y poderlo presentar. Por otra parte, la Asociación sí que ha presentado solicitudes cursadas en su momento al Gobierno y a los archivos, tanto al general, de la Administración, como los militares. Evidentemente, nunca ha obtenido ninguna respuesta. Ahora es verdad que volveremos a presentar otra vez la solicitud y a ver si con un poco de suerte podemos tener respuesta esta vez. Es cierto, y esto se comentó el otro día, que Bildu ha anunciado una iniciativa con otros grupos para abrir una comisión de investigación en el Parlamento, que seguramente tendrá que ver, ¿no?, con todo esto que... Sí, he seguido la iniciativa en algunas redes sociales como en Twitter del portavoz de Bildu y es verdad que sería un camino abierto, sobre todo para reabrir ese archivo de la famosa ley que comentaba antes del secreto de Estado y de alguna manera podemos acelerar los saharauis y los saharauis de lo que ha sucedido, no tanto con Baseri, sino con todo lo relacionado con la masacre de Zimbab. Tenemos otra pregunta, esta es para Tomás. ¿Cree usted que llegados estos 50 años España va a desclasificar toda la información relativa a la mala descolonización del Sahara Occidental? Bueno, debería hacerlo, debería hacerlo. Lo que pasa es que, como ya dije antes, yo tengo serias dudas de que la documentación referida a Baseri exista, no haya sido destruida. Y el secretismo que se ha guardado sobre este tema hasta ahora es tremendo. Yo sí accedí a esos tres documentos que mencionaba antes y que creo que son falsos. Fue simplemente porque había desorganización en la sala del archivo a la que acudí y me dejaron ver durante varios días y fotocopiar allí mismo una serie de, bueno, bastantes documentos hasta que se dieron cuenta de que todo era materia clasificada y prácticamente me dijeron que solo podía ver el estatuto de autonomía que no se llevó a aplicar al final. Pero ahora se cumplen 50 años. Legalmente debería levantarse la prohibición sobre toda esa documentación. Es decir, que es posible que empiecen a desclasificar documentos en relación a la colonización. Hace unos días veíamos que la CIA ha desclasificado los documentos en relación con el Sáhara Occidental. Y nosotros seguimos manteniendo el secreto sobre el asunto. Hombre, por Dios. Es que además es una cuestión de humanidad. Eso tiene que ser, es una cuestión de decencia. Eso tiene que estar abierto. Toda la porquería que hay ahí dentro tiene que ventilarse. Y hay que conocer lo que ha ocurrido para curar las heridas, para hacer el duelo por tantas personas. Porque la muerte de Basiri es el comienzo de una serie de barbaridades que se han cometido contra la población saharaui. y que se siguen cometiendo hoy. O sea, da pena que personas bien formadas, jóvenes, estén condenadas a vivir en la jamada argelina y a no haber conocido su país. Volviendo, para no cerrar el tema, porque nos preguntan justo Miquel Fernández, como ciudadano miembro de una ONG de ayuda al pueblo saharaui en Euskal Herria, ¿qué podemos hacer nosotros desde aquí? No sé, Venda, si quieres contestar a esta pregunta. Sí. El papel que están jugando las asociaciones en todo el Estado español es de agradecer, porque es la única herramienta cercana al pueblo saharaui que ayuda a la sensibilización de la causa saharaui. Y que de verdad quiero agradecerles en nombre de toda la población saharaui, en concreto de la asociación de amigos y familiares de Basiri y todo lo que están colaborando. En cuanto a la cuestión de qué pueden hacer, yo sí que considero que sí que se pueden hacer cosas, porque al fin y al cabo hay políticos como concejales, diputados, incluso presidentes de autonomías y comunidades autónomas que se les puede presentar alguna iniciativa o incluso alguna, no sé si llamarlo queja o no, pero sí alguna muestra de que se empiece a movilizar desde abajo, pues sí que sería bueno. Y las representaciones que tenemos más cercanas a eso son las asociaciones. También es cierto que, como decimos siempre los saharauis, hay una gran diferencia entre la ciudadanía española y los altos políticos, los que gobiernan, que siempre manejan un poco la cuestión del Sahara en función de sus intereses previos a las elecciones y campañas electorales y demás. Pero aquí está un ejemplo de que una persona de manera anónima que está colaborando con una asociación y como él, me consta que muchísimos, quieren colaborar y de alguna manera seguir aportando su granito de anena. Yo sí que lo que decía, creo que desde las asociaciones sí que se puede hacer mucho, pues presentar mociones, por ejemplo, en los plenos de los ayuntamientos o incluso en las cortes y de alguna manera se empieza a hablar de ello desde muy abajo. Esto es como siempre, no se empieza en la casa, por el tejado. Y sí que tienen un papel importante, yo les animo desde aquí a quienes puedan hacerlo y la información que necesitan las asociaciones de familiares y amigos de Basiri, estamos dispuestos a colaborar en lo que haga falta. Es más, les invitamos a hacerlo y que cuenten con nosotros para ello. Muchas gracias, Banda. Seguimos. Enrique Gómez nos pregunta ¿Cómo era Basiri para, al ser tan joven, liderar un movimiento en una sociedad tribal? Enrique Gómez. No sé si está en Boeric, Tomás. Sí, tengo. ¿Me oyes? Perfectamente. Tengo serios problemas de conexión. Sí, la verdad es lo siguiente, es decir, Basiri tenía, efectivamente tenía 28 años, pero el movimiento saharaui, uno de los elementos fundamentales y muy repetitivo a lo largo de toda la historia es la juventud de sus dirigentes. Luani muere también a los 28 años, pero Luani ya a los 22, a los 23 años ya Luani estaba organizando y estaba jugando un papel dinamizador del movimiento nacionalista saharaui. Es muy interesante, es muy interesante. Yo hablaba antes de que el movimiento nacionalista organizado de forma moderna quería eliminar a la asamblea, eliminar, bueno, acabar con la madera, diluirla, pero nunca atacaron a estos notables saharauis, sino era siempre una labor de concientizar a estas personas para que se uniera al movimiento nacionalista. Y ellos, en una sociedad tradicional, pues ustedes saben que normalmente las personas mayores son las que tienen más autoridad. Sin embargo, no es que los jefes tribales fueran una clase, pero sí, no dejaban de ser una casta. Y en el movimiento nacionalista se suicidaron como casta. Y el acuerdo de Madrid, uno de los puntos es que el pueblo saharaui será consultado a través de la asamblea. Y la asamblea se autodisuelve y entra en el frente polisario. Yo creo que la respuesta es la siguiente. Primero, porque los jóvenes tenían más preparación y más conocimiento de todo el movimiento que circulaba y sobre las distintas teorías y sobre las distintas experiencias de los movimientos de liberación en África, Latinoamérica y Asia. Pero hay que tener un punto siempre en la mira. El movimiento del año 70 trabaja desde diciembre hasta principios de mayo. Hay una parte ahí, no es posible, no es posible, que a finales de enero Java City esté cambiando. Hay una reunión muy importante en el año, ya se está cambiando de dirección. Con lo cual me parece que es muy poco tiempo, me parece que ya se estaba movilizando anteriormente, aunque ese movimiento no estuviera organizado. Pero las autoridades españolas, en una actuación que no dice mucho de sus servicios de seguridad, descubren el movimiento a principios de mayo, a principios de junio, según sus propios documentos. ¿Por qué hay una respuesta tan generalizada? No es a través de una gran labor de proselitismo político y de propaganda por parte del movimiento. No, no, no. Sencillamente es que la población estaba preparada para dar ese salto y no solamente necesitaba el instrumento. Esto vuelve a ocurrir en el año 75, 74, perdón, con el Frente Polisario, donde prácticamente toda la población se encuadra en el Frente Polisario solamente porque hay un mensaje de liberación. Pero la cuestión de Basiri, Basiri era un cuadro, un cuadro nacionalista, sincero y otro elemento fundamental en la vida de Basiri. Basiri y demuestra que era consecuente con sus ideas. Basiri recibe tres delegaciones de Saharaui el 17 de junio y todos le danzan la misma petición. Tienes que salir del año. Y era muy fácil. Mauritania está a doscientos y pico kilómetros. Algunos compañeros se van a Mauritania que luego juegan un papel, pero vamos, no tenemos tiempo para tratarlo aquí. Basiri dice, yo no me voy, nadie va a escribir en la historia. Que yo participé, exhorté a la gente a participar y me huí. Pero el hecho del sacrificio de Basiri. También es un mensaje nacionalista. El hecho de que Basiri se sacrifique por esos principios que defendían, demuestra la personalidad y lo convierte en el primer gran mártir del movimiento nacionalista saharaui. Hay que tener esto en consideración porque podía haberse ido. En relación a esto que estás planteando, hay una pregunta que comenta Farah Azcona, que le comentaba a Noy, que de un primer levantamiento de la población saharaui ya en 1950. En este caso, si podrías comentar algo sobre este asunto, y supongo que Tomás también. Pero si podíais comentar sobre este primer levantamiento de la población en 1950. también lo plantea, creo que, Francesco Correales. Tomás, ¿vas a decir algo? No, yo de un levantamiento en 1950, la verdad es que no sé nada. Es que no existió. Perfecto. Yo creo que lo que se está hablando acá, como un levantamiento, sí, resistencia sí hubo, pero un gran levantamiento, yo pienso que tendríamos que ir a la pregunta de Francesco Correales. Exacto, de 1956 a 1958. Esto es igual que el Basiri. Yo quiero señalar antes de... Tengo tiempo, creo, para hacer un pequeño comentario previo. El gobierno marroquí absorbe todos los movimientos de resistencia en la región. Empieza por Abdelkrim el-Hattabi en el Rif. Abdelkrim el-Hattabi jamás luchó por la independencia de Marruecos. Él luchaba por la independencia del Rif. Proclamó la República del Rif. Creó una bandera, un gobierno, un Ministerio de Asuntos Exteriores, pidió su inclusión en la sociedad de naciones, y sin embargo Marruecos hoy lo tiene incluido como un resistente marroquí. No es verdad. Con Basiri, en 2008, se hacen unas jornadas de Basiri como un resistente marroquí en el Sáhara Occidental. Cuando todos conocemos quién es Basiri y sus documentos. Y hacen, se adueñan, intentan adueñarse de la personalidad de Basiri, del movimiento de resistencia, y dicen la falsa idea, la falsa imagen, la crea el Frente Polisario. En el año 57, 57 y 58, aquí había que matizar mucho. Aquí se crea el movimiento de liberación. Esto lucha en Marruecos, pero la lucha fundamentalmente es en el Sáhara y en Mauritania. La mayor operación, y donde hubo más pérdidas del gobierno español, es cerca de la IUN, en Chera, en un pueblecito, bueno, no sé, aldea, al lado de la IUN. Es ahí donde se destruye una bandera de la legión. Y son los saharauis que lo hacen. ¿Qué dicen los marroquíes? Dicen, es que el ejército de liberación, somos marroquíes. Es verdad que había oficiales marroquíes, sobre todo del sur de Marruecos, y ahí tendríamos que matizar eso. Había el máximo dirigente de ascendencia argelina. Toda la tropa, toda la tropa era o marroquí, perdón, o saharaui o mauritano. Cuando llevan a España, hasta ciertas ciudades como la IUB y Cisnero, Marruecos, ¿qué hace? Llega una negociación, perdón, España llega a una negociación con Marruecos y le entrega al sur, de lo que hoy es el sur de Marruecos, que antes era el Sahara. Por eso, por eso va a decir y dice, se le entregó sin consentir al pueblo saharaui. Pero el pueblo saharaui no acepta esto y destruye los polvorines de la munición y las armas en tantán, y se adueñan de los armamentos. Yo creo que esa fue la gran lección. Y pensábamos, por eso el movimiento del 70 ya tiene otra concepción de la lucha más racional, porque en cierta medida hubo cierta actitud ingenua. Todos somos de la misma región, todos hablamos el árabe, todos somos musulmanes, y aquí se trata una lucha casi, casi jihad. No el jihad que ahora se habla en la prensa. Ese no es el jihad verdadero, es otra historia, ¿no? No, no es ese el jihad que ellos, sino como hermanos vamos a luchar. Luego Marruecos nos traiciona a nosotros, traiciona a Argelia, y lo deja luchando a Argelia solo en esta batalla terrible con el colonialismo francés. Si se quiere decir que en el 57-58 hubo participación marroquí, sin lugar a dudas. Que todas las operaciones la llevaron las tropas saharauis y mauritana, esto es también. Que ha sido reivindicado por Marruecos y que lo utilizó para quedarse con el sur de Marruecos, también. Pero eso no hace que la resistencia saharaui sea marroquí. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Tal vez una última pregunta, y con esto ya terminamos y cerramos, de Gemma Esteban, que nos pregunta, ¿por qué no participó en la manifestación Basiri? Y en este caso creo que en Moirí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Esto lo sabe Tomás muy bien, porque ha estado en los archivos. A mí me hubiese gustado poder hablar, pero teníamos poco tiempo, de esta actitud racista con respecto a la población saharaui, al pueblo saharaui, y cómo esa inferiorización, pero no solo una inferiorización material, sino también intelectual. Entonces, todo lo que dice la seguridad española en ese momento es esto no pueden ser los saharauis. Y Basiri viene más arriba de las fronteras, más allá de las fronteras. Por lo tanto, es de Marruecos. Algo tan sencillo como yo, que ahora sería embajador de España en Brasil, porque yo nací en España, no captaba muy bien esto. Esto fue siempre la propaganda que utilizó el gobierno español. Yo pienso, y es una suposición, no hay un solo documento que yo haya visto. También es verdad que los archivos están cerrados. Yo pienso que Basiri pensó que si el gobierno español le hacía esas acusaciones, lo mejor era dirigir desde la distancia en las manifestaciones. Pienso yo que por eso es que él no intervino ahí directamente en la manifestación, pero bueno, él controlaba toda la manifestación. Y además, y además, y él lo dice, si él hubiese estado allá, y quizás fue un error, si yo hubiese estado ahí, no hubiera habido incidentes. Él lo dice en una de sus declaraciones. Pero yo pienso que solamente podría ser esto. Otra cosa no... Porque es verdad que el movimiento era muy horizontal. A diferencia del polisario, que fue siempre un movimiento más vertical, el del año 70 fue mucho más horizontal y Basiri era por su preparación, su formación ideológica, era el líder. Era el líder. Pero los otros también participaban y fueron el otro grupo de la dirigencia quien planificó la manifestación que no era muy... Basiri hubiese preferido algún otro tipo de acción. Pero esto estamos en el campo de las suposiciones. Pues lo dejamos aquí. Yo quiero agradeceros muchísimo vuestras intervenciones. Benda, Tomás, Enboidic, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí. O si estamos a uniros a la campaña que fue de Basiri, podéis visitar la web que fue de Basiri también. Quiero dar las gracias a Eucoco y a Fab por haber creado estas charlas y esta campaña. y nada más. Espero que nos veamos firmar, por favor, en favor de que fue Basiri y por la justicia y la reparación de los desaparecidos bajo el yugo de las dictaduras. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Chao. Chao.